He ido a las farmacias y no encontré lo que es el alcohol en gel, así que es la única sucursal que dijeron que iban a traer, así que por eso me vine acá. Llevando por el tema de la prevención más que todo. ¿Y a cuánto les están previendo por persona? Solamente de a tres por persona ha subido. Ha subido a lo que costaba normalmente, sí ha subido diez bolivianos más. Ha subido a siete bolivianos casi. Siete bolivianos. ¿Qué les han dicho con relación al tema de los barbijos? Que no vaya acá. La farmacia es clara, la cadena está vendiendo en bolivianos, pero las otras que son de las casas de los barrios están vendiendo en la caja 80, 100 bolivianos de barrio. Una preocupación, bueno, era previsible que llegue tarde o temprano. Lo que queda es tomar las previsiones del caso. Varias cuadras, ¿no? Y de aquí a unos días esto va a ser unos tres veces más largo. Bolivianos estamos preparados para recibir ese virus, imagínense con el dengue, estamos a media. Que hace dos horas que estamos y no nos dan los tickets, dice que se agotó el producto. Vamos a esperar. El coronavirus es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico y que es parecido a una neumonía y que debemos cuidarnos y protegernos muchísimo.